Es bonita y es bonita y sabe toda la gara 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 Pon la mano arriba, todos mis canales, pon la mano arriba, todos mis canales Manos arriba, balas bailando, puro pacandero Vamos motivando, la pena, te cuepa Vamos arrasando, motiva, te motiva, te motiva Te viene, sale, sale, viene, ahora tu cuerpo Te viene, te viene, sale Vamos a bailar, vamos a gozar Puro pacandero, viene a motivar Todos mis canales, vienen a gozar La banda más canela, empieza a motivar Puepa, puepa, dale Puepa, órale Tu amiguitas a la mente, Cholo Ya nos acompaña Puepa El famoso Rulli, con los perros de guerra Cumbia, órale Cumbia verdolaga, cumbia verdolaga Pumpepa Tiene que el sabor, tiene que el sabor Tiene, sale, ahora Cumbia verdolaga Cumbia verdolaga Pumpe Con las chicas, cuáles Las chicas, de continuación No vamos a estar Pumpe Papón Dice, si te contagié Pequeña, chiqui, chan Dice, parables, porreguen Tieni, estou Fernández MI-Pупike Que bonito Cumbia verdolaga Tiempo Todo el mundo, todo el mundo Tiempo Tiempo Todo el mundo A Dios le pido perdón Tiempo A la vieja, que ese es Athleticidir Tiempo Tiempo Todos los perros de guerra Los macos Toma Los mape De la farmacia Maldita De romantía Unos chocobillas Luz La sur Bebe Las rojas De milas Corte Cía De los perros de guerra Las puñas El chivo El reto El turno El palacio El burra El pide El pieza El taiza Campana Botas Todos los hermanos Sola Café Los perros de guerra Con pata El famosísimo Changuito Dale 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 Cumbia Maldalaga Al asilo ¡Hueba! Patre El tira El pan 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 Toma La band Toma La band Con los Mis canales Por la mano Arriba Por la mano Arriba ¡Hueba! ¡Hueba! ¡Dale! ¡Hueba! ¡Órale! Con el mundo Con el mundo ¡Hueba! ... Vamos a ver lo que dice Cumbia Maldolaga ¡Hueba! ¡Hueba! Viene el cansador Viene el cansador ¡Hueba! 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 ¡Cumbia, verdolaga! ¡Sabor! ¡Órale! ¡Qué bonita, verdolaga! ¡Oye, así se llama! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Para el monkey! ¡El famoso Willy! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Órale! ¡Cumbia, verdolaga! ¡Viene la banda banjadera! ¡Sale, sale, sale! ¡Toma Miquita, transporte San Luis! ¡Lamos, muchísima ingrata! ¡Vamos, le ponemos su tema! ¡La inconforme! ¡Aquí, gol! ¡Viene infiel el sorteo uno! ¡Esa noche! ¡Para John Osorio, Semilla, Flores, Chiapas! ¡Viva! ¡Demate de Ricardo! ¡Sabor! ¡Toma el mundo, toda el mundo! ¡En un hiperro se guerra! ¡Toma el mundo, toda el mundo! ¡Sueve, suave, suave! ¡Va la mano el diablo! ¡El garroche y las ganas! ¡Rapdón! ¡Echelra! ¡Toma la bandota, toda la bandota! ¡Con guapa! ¡Qué bonita, verdolaga! ¡Con chabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mira cómo dice, cómo dice! ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Cumbia, verdolaga! ¡Esta noche! ¡Cumbia, verdolaga! ¡Cumbia, verdolaga! ¡La cumbia de César MP! ¡Cumbia de la verdolga! ¡Cumbia, verdolaga! ¡Cumbia, verdolaga! ¡Mira cómo dice! Oye que bonito, viene el calzador, viene el calzador Todos mis canales, todos mis canales Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a bailar, vamos a gozar Uno pa' carnero, viene a motivar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar